No llores, por favor no llores ¿Hace cuánto que no ves una peli? Hace tres años y tres meses Estoy emocionada al saber que Natalia Llorida va a venir Estoy muy contenta por lo que ustedes han venido para alegrarnos un poco lo que estamos acá en el encierro No, eso hace siete meses más O sea que hoy es un día distinto para ustedes Sí, la verdad que sí Y así se vive, ¿eh? Porque recuerden que ellas están encerradas no tienen mucha conexión con el exterior así que este es un momento muy especial, distinto Llegó la protagonista, Natalia Oreiro ¿Estás contenta? Sí, recontenta ¿Están todas esperando? ¿Sí? ¿Se pusieron la vinchita? Ah, muy bueno, va a estar genial Así que está bueno Bueno, buenísimo Quiero hablar de una historia de vida de una mujer muy valiente que tuvo que superar mucho prejuicio social y familiar Ustedes de eso conocen bastante Así que todo el mundo se van a sentir muy identificadas como todas las mujeres podemos sentir con esta película que es una historia de vida ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.